Música Mañana, Manuel Felipe Aguilar Ramírez va ante el juez de ejecución de la pena de la provincia de Santo Domingo. Procura obtener su libertad porque de los cinco años a los que fue condenado ya ha cumplido la mitad. Ella sigue siendo amenazada, Rafaela Eunice Santos. Él, según lo que ha dicho José Manuel Hernández Peguero, que fue fiscal del distrito y ha trabajado mucho este tema, merecería haber sido juzgado por tentativa de asesinato. Cierto. Me gustaría que usted le explicara a la gente por qué cuando alguien da siete puñaladas con toda la intencionalidad con que él la dio, que le deja y asume que esa persona está muerta, es como si la hubiese matado ante la ley. Bueno, lo que pasa es que hay un error en la interpretación que los fiscales y hasta los jueces están dando al caso, porque no podemos incumplir nada más la crítica a los fiscales que han variado la calificación del crimen por una violación simple como la de prevista para los casos de violencia cuando no causan heridas permanentes, es decir, daños permanentes. En estos casos, que al parecer son frecuentes, los fiscales pretenden imputarle las infracciones previstas en los artículos 307 y 309 del Código Penal, cuya sanción máxima es cinco años, y obvian establecer que por los hechos acontecidos hubo acechanza, hubo premeditación y hubo la intención manifiesta del agresor de asesinar a su pareja. ¿Qué infección esta, criminal, que apareja la prisión de 20 a 30 años? Si eso hubiese sucedido, no estuviese volando este caso, ni tampoco de Anivel. No, claro. No estuviese volando. Ahora, yo quisiese también observar lo siguiente, que es más grave aún. Este señor, seis años antes de eso, fue imputado por el Ministerio Público de un asesinato de otro joven. Y se dictó apertura a juicio por el jugado de la instrucción de la cuarta circunscripción. No he podido localizar el expediente, pero al parecer, si el Ministerio Público hubiese tenido en este expediente, ¿verdad? La mínima diligencia. En ese proceso anterior, lo más probable hubiese tomado alguna otra actitud, yo creo. No, pero es que el Ministerio Público, pero en el caso de Anivel también lo tenía, tenía los antecedentes de sus puñaladas. Para el Ministerio Público es bien fácil, y usted lo sabe, saber los antecedentes penales quedan registrados. No serán fáciles para mí, y quizás ahora un poco menos para usted, que aún así lo consigue. Porque quiero decir, según este expediente que usted tiene, habría sido acusado del homicidio de José Alberto Táñez Monegro el 24 de septiembre del 2003. José Manuel Hernández Peguero no tiene el expediente en sus manos, cosa que sí puede hacer el Ministerio Público. Miren, para que tengan una idea, este caso es muy grave. Y es un caso, yo tengo otro caso parecido, que lo pienso tratar la semana que viene, que es una mujer que incluso la tortura, hay actos de barbarie, torturas incalificables, impublicables, y él va a conseguir su libertad. Y ella estaba aterrorizada, ella estaba tan aterrorizada que tuvo que ser una amiga suya fuera del país, la que nos localizara, y convencerla de que hable. No sé cómo lo haremos, si finalmente se decide, o si el miedo la paraliza. Pero, en el caso de Rafaela Eunice Santos Hernández, este hombre intenta matarla. Le da siete puñaladas y le condena a cinco años, menos de un año por puñalada, le sale de gratis, y la deja por muerta. Pero ese caso ya fue juzgado. Definitivo. Definitivo, ya él no, ese caso no se puede revisar. No. Deberían ir presos los fiscales que pidieron eso, yo honestamente. Esto es una responsabilidad mayor, y yo le voy a preguntar a usted. Porque aquí ahora mismo, cualquier fiscal que da una declaración lo llaman. ¿Por qué hablaste? Fiscales no hablan. Usted recuerda antes que todos los fiscales hablaban en los barrios. No, pasó esto, ya no hablan. Hay una, la palabra está, cuidado. Aquí solo habla el departamento de nosotros. ¿Y por qué para las actuaciones tan importantes y relevantes no hay un sistema de control? Se supone que hay una unidad de violencia, hay una Procuraduría General de la República, hay unas políticas respecto a este tipo de delitos. Lo que quiero preguntarle es, y usted fue fiscal, coordinador de fiscales, porque usted tenía fiscales bajo su cargo. 104. 104 fiscales. Cuando un fiscal que estaba bajo su responsabilidad, se paraba y pedía, cinco años donde cabían 20, ¿usted no se enteraba? No, 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 mire, mire, eso conmigo no podía pasar. Porque yo tenía evaluación con todos los fiscales de todos sus casos. Tenía un equipo de supervisión que imposibilitase que eso pudiese suceder. Y además me reunía con todos los departamentos y todos los fiscales mensualmente para analizar caso por caso. Y los informes que me emitían el departamento de inspección de la fiscalía para poder tener el control. Yo lo que creo que lo que falta es, ante todo, un lineamiento claro de estos casos. Porque lo que está repitiéndose mueve a preocupación. Bueno, pero que además de la línea, porque usted fija una línea, pero alguien verifica que la línea se cumple. Lógico. Entonces, hay dos aspectos que a mí me llaman la atención en los procesos que estoy mirando ahora. Ahora, honestamente, hasta que vi el caso de Aníbal González, no había visto que el Ministerio Público llegara a acuerdos con este tipo de delitos. O sea, sabemos que hay acuerdos, el acuerdo que se hizo con Sobeida. Sobeida denunció, dijo otra cosa, que al final no lo usaron para nada, pero bueno. Dicen que tuvieron información y Sobeida quedó liberada con una condena simple, digamos. Ahí era normal verlo, en este tipo de delitos. No había sangre, no había una tentativa, ella no había matado a nadie, no se demostró que ella hubiese intentado matar a nadie, incluso que cargara la droga. Ahora bien, cuando se trataba de delitos de un hombre que trataba de matar a su ex compañera, la primera vez que vi un acuerdo fue en el caso de Aníbal González, tristemente, después de la tragedia. Ese es un aspecto que quisiera que usted nos tocara, el tema de los acuerdos. Mire, el Código Procesal Penal es bastante explícito en lo que respecta a las condiciones del acuerdo. Más allá de la aceptación y conformidad que debe mostrar la víctima, está la facultad de los jueces de examinar, no tan solo si los requisitos han sido cumplidos, sino también si los fiscales han dado la calificación correcta. En el caso de Aribel, por ejemplo, los jueces de San Pedro de Macorís debieron rechazar ese acuerdo simple de la suspensión condicional del procedimiento en razón de la imputación errada que hicieron los fiscales del caso. Es decir, los jueces también tienen responsabilidad. El hecho de que un fiscal diga, no, eso es violencia intrafamiliar y lo califique erróneamente, no da lugar a que el juez aceite lo que el fiscal le dice. Quiero preguntarle porque, supongamos que un fiscal juega en contra tuyo, en contra de la víctima, porque cuando hace un desempeño de esa naturaleza, obviamente no está a favor de la víctima, está a favor del agresor. La persona que es víctima no tiene un abogado eficaz, como al parecer pasó en el caso de Aribel, porque ellos se desentienden del proceso, y en el caso de Rafaela, que es una mujer pobrísima, según lo que usted me dice, no tiene una asistencia adecuada. Si ni el Ministerio Público postula por lo correcto, ni la defensa alude esas violaciones, ¿puede el juez por sí mismo...? ¿Lógico? Sí, puede. El juez tiene la facultad de variar la calificación, y entonces examinar si entra dentro de los requisitos de la admisibilidad de ese acuerdo. Ese acuerdo no podía ser admitido, porque la imputación conllevaba pena superior a los 20 años, en el caso de Aribel. Entonces no podían aceptarlo. En el caso de Rafaela, estamos hablando de un delito que pudo ser condenado entre 20 y 30 años. Sin embargo, por la postura de los fiscales, que parece que cada vez más andan en eso, postulando por penas inferiores a las que realmente merece, este hombre está para quedar en libertad. Ha cumplido la mitad de la pena, está postulando por salir mañana en la audiencia. José Manuel Hernández Peguero acompañará a esta víctima. Yo quiero que cuando regresemos, habremos de las posibilidades. ¿Cuáles son los caminos que hay ahora? ¿Qué posibilidades hay? Y sobre todo, ¿a quién le toca amarrar esto? Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez. Seguimos en vivo, en vivo, en las cosas como es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!